MENTE EN EQUILIBRIO Hola a todos y bienvenidos a Mente en Equilibrio. Desde la Gobernación de Sucre nos alegra darles la bienvenida a este espacio dedicado a la salud mental y emocional. En estos capítulos ustedes podrán tener las herramientas, consejos y conversaciones para tener una mente sana y un corazón alegre. Iniciemos esta primera emisión con el saludo de nuestra Gobernadora Lucy García. Queridos Supreños, tenemos un gran compromiso con el bienestar y la salud mental de todos. Por ello, les damos la bienvenida a nuestro programa en línea Mente en Equilibrio. Este espacio es para brindarles herramientas y apoyos que les ayuden a mantener un equilibrio emocional en estos tiempos de constantes desafíos. Mente en Equilibrio es una oportunidad para cuidar de su salud mental, desde la comodidad de sus hogares, con orientación de profesionales y recursos accesibles para todos. Sean todos bienvenidos. MENTE EN EQUILIBRIO Y bien, en nuestra primera emisión tenemos a un panel de invitados quienes nos contarán cuál es el objetivo de este programa y, por supuesto, los contenidos que podremos observar en los siguientes capítulos. Quiero presentarles inicialmente a Jennifer Pacheco Morales. Es psicóloga con una especialización en psicología clínica. Tiene más de 10 años de experiencia en el campo de la psicología comunitaria y apoyo de la estrategia Sucre Escucha. Más de 8 años de experiencia en salud mental, actualmente dedicada a intervención psicosocial a personas con problemas de salud mental. También nos acompaña Mayra Ramírez Castelbondo. Ella es abogada especialista en Derecho Procesal. Tiene más de 20 años de experiencia trabajando con comunidades en las áreas de familia, mujeres, menores, conciliación y restauración. Tiene más de 20 años de experiencia en el mejoramiento de la salud mental de las mujeres, niños y jóvenes y actualmente es delegada de Asuntos Interreligiosos Departamentales, directora de la Comisión de Familia y Educación de SEDECOL Sucre y directora de Punta de Lanza Restauración. También nos acompaña y le damos la bienvenida a Ronald David Morelo Contreras. Él es psicólogo especialista en seguridad y salud en el trabajo. Tiene más de 15 años de experiencia en el área de talento humano, salud ocupacional y responsabilidad social empresarial. Tiene más de 5 años en intervención para el mejoramiento de la vida a través de la salud mental a jóvenes de escasos recursos. Actualmente está dedicado a crear y ejecutar estrategias de bienestar para la salud física y mental de los docentes del Departamento de Sucre. Igualmente nos acompaña Sandra Patricia Toro Gómez. Ella es administradora de empresas, especialista en calidad y auditoría de la salud y proyectos. Tiene más de 20 años de experiencia en el sector salud. Es directora de la estrategia Sucre Escucha de Atención Psicosocial a los Jóvenes y las Familias y auditoría a la prestación de servicios en el sector de salud. Actualmente es directora de la estrategia Sucre Escucha de la Gobernación de Sucre. Y cerramos este panel de especialistas con Caterine García Pineda. Ella es psicóloga, especialista en gerencia del talento humano e innovación educativa. Tiene más de 15 años de experiencia en el área de talento humano y más de 8 años de experiencia en salud mental. Actualmente es líder de la Oficina de Bienestar Laboral de la Secretaría de Educación Departamental. Con ellos vamos a estar conversando inicialmente, por supuesto, sobre cuál es el objetivo de este programa. Y quiero iniciar con Sandra Toro. Cuéntenos, por favor, cuál es el objetivo de este espacio. Hola a todos, bienvenidos a este su programa de Mente en Equilibrio. En donde desarrollaremos 13 módulos que tendrán un enfoque con claves psicológicas, biológicas y espirituales. En donde a través de estos programas de manera interactiva estaremos con ustedes mediante terapias grupales y por supuesto con talleres muy didácticos. Apuntando al mejoramiento de la salud mental y dirigido a todos nuestros docentes, cuerpos administrativos y por supuesto las comunidades. Muchas gracias, doctora Sandra. Y bueno, vamos ahora con Ronald para que nos cuente cuál es el objetivo general de este programa. Bienvenidos a todos. Bueno, el objetivo principal es promover la salud mental y la paz de todos los ucreños mediante un enfoque holístico donde se incluyen aspectos biológicos, psicológicos y espirituales. Queremos que la población ucreña tenga buena salud mental. Queremos que todos los habitantes de nuestro departamento tengan bienestar y de esa forma podamos construir entre todos una mejor sociedad. Bueno, y a partir de ese objetivo general, ¿qué aprenderemos para lograr la salud mental y la paz? Y esta pregunta quiero iniciarla contigo, Jennifer. Hola, bueno, vamos a generar y vamos a proporcionar herramientas prácticas para que las personas puedan tener un mejor autocuidado y con esto puedan tener una buena salud mental. Sandra, ¿usted qué nos dice? Vamos a contar con herramientas para poder manejar toda la gestión del estrés. Bueno, Mayra, ¿y usted qué nos puede contar? Hola para todos. Bueno, yo creo que lo que podemos hacer en este momento a través del proyecto es fomentar las prácticas espirituales, empoderar a las personas para que puedan alcanzar la paz, no solo interior, sino a nivel personal y se puedan proyectar de una manera eficaz y efectiva en la sociedad. Caterina, ¿y usted qué nos cuenta? Hola a todos los que nos están viendo a esta hora. Bueno, desde la Secretaría de Educación Departamental buscamos crear redes de apoyo que fomenten la salud mental de toda la comunidad educativa, directivos docentes, docentes, estudiantes, padres de familia y administrativos. Este bienestar integral nos va a permitir muchísimas cosas, mejorar el desempeño de los estudiantes, mejorar el clima laboral en las instituciones educativas, nos va a permitir tener una salud mental inclusiva y sobre todo mejorar la calidad de vida de toda la comunidad que hace parte del Departamento de Sucre, de todas nuestras instituciones educativas. Vamos a una pequeña pausa con unos mensajes institucionales y ya volvemos con esta interesante conversación en Mente en Equilibrio. Estamos de vuelta a Mente en Equilibrio conversando con uno de los temas más interesantes y que por supuesto nos ataña a todos, la salud mental. Iniciemos, doctora Sandra, contándoles cuántos capítulos tendremos de esta serie. Serán 13 capítulos en donde desarrollaremos en cada uno de ellos diferentes aspectos de la salud mental. Todo lo que tiene que ver con salud mental y estigma, todo lo que tiene que ver con los cuidados, los primeros auxilios, el autocuidado, cómo hacemos la atención en la rehabilitación basada en la comunidad, todo lo que tiene que ver con salud sexual y reproductiva, todo lo que tiene que ver con el manejo de consumo de sustancias psicoactivas. En la última etapa del programa contaremos con el apoyo de la Cruz Roja de cómo de manera con ellos nos interactuamos en todos los aspectos de salud mental. Nos van a dar conocimientos y herramientas que nos van a pedir interactuarnos en todo lo mental y también las atenciones que se puedan dar ante una situación de emergencia. Con esto estamos buscando llegar a todos los hogares, a las comunidades, a los docentes, al cuerpo administrativo, para realmente tener un impacto en una reducción de daño, que tengamos herramientas no solo psicológicas, biológicas, sino espirituales y nosotros podamos mejorar nuestro tejido social y apuntarle a una tierra llena de oportunidades. Ahora vamos a ahondar en cada uno de esos capítulos que vamos a tener y bueno, con Caterina quisiera que nos contara de qué va a tratar ese primer capítulo. Claro que sí. El primer módulo va a tratar sobre la salud mental y estigma. Todas esas creencias y mitos que giran alrededor del concepto de salud mental. Pero también buscamos generar un cambio cultural significativo sobre la estigmatización del cuidado y promoción de la salud mental. Es un módulo espectacular. Vamos a definir el concepto de salud mental, enfermedades mentales. Se van a dar unos ticsitos para poder superar todas esas enfermedades y trastornos. Y la invitación es a que se conecten. A que se conecten porque es un módulo muy didáctico y como lo dice aquí una frase, el abrazo cálido de la enfermedad. Muchas gracias. Bueno, Mayra, cuéntenos de qué va a tratar ese segundo capítulo. ¿Qué vamos a hablar? Bueno, en este segundo capítulo vamos a estar revisando los principios generales de atención. Es poder concientizar a la comunidad de la importancia que tiene el cuido del cuerpo humano, de nuestros órganos internos, porque muchas veces el tema de la salud mental se le atañen a circunstancias solamente externas, a circunstancias de pronto visibles. Pero a través de estos 13 meses en los que vamos a estar tratando la temática de salud mental, es una concientización del cuido del cuerpo humano, mirar toda la parte de intestinos, de cómo puede afectar la falta de cuidado en los órganos internos para que la persona no tenga esa salud mental que se requiere. Muy interesante eso, ¿no? Jennifer, cuéntame tú qué vamos a tener en el tercer capítulo. En el tercer capítulo seguimos hablando, ya en esta oportunidad vamos a hablar del encéfalo, vamos a mirar qué es, cómo este órgano tan importante afecta nuestra salud mental y vamos a hablar sobre esos principios básicos de primeros auxilios. Ustedes saben que no solamente los psicólogos podemos brindar primeros auxilios, cualquier persona puede estar en capacidad de brindar ese abrazo que necesita ese hermano, ese amigo, ese familiar en esos momentos de crisis. Ronald, hábleme usted del cuarto capítulo. ¿Qué vamos a tener? En el cuarto capítulo vamos a hacer énfasis en los aspectos de los tres cerebros. Como lo dijo aquí nuestra compañera Mayra Ramírez, vamos a hacer énfasis en los intestinos, que es uno de los cerebros. También vamos a hacer énfasis en el encéfalo, que es otro cerebro. Y vamos a hacer énfasis en el corazón, que es el tercer cerebro. Vamos a identificar por qué el corazón es considerado de esta forma, cómo influye el buen funcionamiento o el mal funcionamiento del corazón en nuestra salud mental y vamos a aprender cómo vamos a cuidar nuestro corazoncito. ¿Para qué? Para tener bienestar. Muy interesante va a estar ese cuarto capítulo. Y nosotros sabemos que ustedes van a aprender muchísimo. Ahora, Mayra, cuéntenos el quinto capítulo. ¿Qué tema vamos a tener? Bueno, en este quinto capítulo seguimos conociendo, trabajando y explorando la importancia del cuerpo humano. Vamos a seguir empoderando a las personas acerca de estos cuidados. Y también vamos a trabajar, en el quinto trabajamos esta parte y en el sexto te quiero decir que vamos a trabajar el tema del estrés, que es un tema que está agobiando a nuestra ciudadanía, a nuestra población. Yo creo que uno de los índices más altos del problema de salud mental tiene que ver con el estrés. Entonces, es que la persona pueda aprender a manejar esta problemática, que sepa que tiene herramientas, que sepa que es algo solucionable y que nosotros podemos ofrecerle la ayuda que ellos están requiriendo en estos momentos determinados. Caterine, en el séptimo capítulo tenemos una conversación muy interesante. Cuéntanos de qué se trata. En el séptimo capítulo vamos a manejar inteligencia emocional. No solamente reconocer nuestras emociones, sino gestionarlas. El autocuidado, el manejo de las emociones y vamos a tener al final un taller y una autoevaluación que se va a aplicar a todos los participantes, todas las personas que se conecten, por supuesto. Bueno, vamos a una nueva pausa con más mensajes interesantes para todos ustedes y ya volvemos aquí con esta información tan fundamental para cuidar nuestra salud mental. Mente en Equilibrio Estamos de vuelta a Mente en Equilibrio, donde nuestros panelistas nos están contando cada uno de esos contenidos que vamos a poder disfrutar en los siguientes capítulos. Voy ahora con la doctora Sandra Toro para que nos cuente qué temas vamos a poder conocer en el octavo programa. Bueno, en el octavo programa vamos a hablar en todo lo referente a la importancia a la espiritualidad dentro de la salud mental. Es un factor muy importante que todos creemos que no tiene nada que ver la parte espiritual con nuestro día a día. Y consideraría yo que a través de toda esta experiencia que he tenido en su Crescucha es algo fundamental. Y hemos llegado a la conclusión durante este largo año de trabajo en que necesitamos buscar esa parte espiritual y conectarlo muy bien con toda la parte de salud sexual y reproductiva y trabajarlo de manera natural, de manera espontánea y al igual ir creando esas redes de apoyo que de una u otra manera también nos van a ayudar a la parte espiritual. Cuando tienes espacios de respeto, de armonía, de cordialidad, de amistad en los entornos, automáticamente estamos apuntando a una salud mental y estamos creando un ambiente ameno, espiritual, agradable. Contaremos con especialistas en toda la parte espiritual donde nos enseñan cómo se apunta a una mejor salud mental teniendo el espíritu tranquilo, alegre, ameno. Y lo más importante es cómo desarrollamos redes de apoyos a través de nuestros guías espirituales. Perfecto. Bueno, Mayra, ¿qué tendremos en ese noveno capítulo? Me parece importantísimo este noveno capítulo y acogemos o hacemos una secuencia de lo que acaba de hablar la doctora Sandra. Vamos a hablar acerca de la espiritualidad, pero también del propósito de una vida en el espíritu. Cuando tenemos una buena vida espiritual, esto nos va a conllevar a buscar la paz interior, la paz mental que nosotros necesitamos para tener la mejor identidad y poder ser agentes de cambio en nuestra sociedad. Jennifer, décimo capítulo. ¿Qué podrán disfrutar nuestros seguidores? Bueno, nuestros seguidores van a seguir conectados primero que todo porque vamos a tener prácticas de gratitud. Cuando somos agradecidos, somos personas positivas. Cuando somos personas positivas, nuestra salud mental gira hermosamente y giramos para ser productivos a la sociedad. Bueno, Sandra, cuéntenos qué vamos a tener en el onceavo capítulo de esta gran serie. Vamos a contar con técnicas de relajación que nos van a permitir tener técnicas de relajación en nuestro entorno que podemos llevar no solo al entorno laboral, sino a nuestra parte familiar, en donde también lo vamos a manejar con todo el tema de sustancias psicoactivas, la importancia del manejo de ellos, el conocimiento de ellos, cómo lo podemos relacionar también con nuestro día a día. Y además de eso, lo vamos a hacer de manera presencial acá con ustedes, que ustedes puedan desarrollar esas herramientas en casa y lo puedan hacer. Y adicionalmente, diferentes formas de hacer pausas activas porque los podemos hacer en nuestra casa, los domingos cuando estemos, en nuestros entornos laborales, porque de esta manera también apuntamos a una mejor salud mental. Y también todo lo concerniente a los impactos que va a tener esto en materia de reducción de daño. Cómo nos va a mejorar nuestro clima laboral, nuestro clima familiar. Y por supuesto, va a tener un impacto muy importante en todo lo que tiene que ver con seguridad y convivencia. Porque cuando tenemos una sociedad que está recuperando su tejido social, cuando los jóvenes están conectados, tienen actividades, tienen redes de apoyos, arman sus proyectos de vida, automáticamente esto se nos refleja en una mejor convivencia social y por supuesto vamos a mejorar siempre nuestros índices de seguridad. Excelente. Bueno, y con Ronald quiero que nos cuente qué vamos a poder encontrar en ese último capítulo de esta serie de programas. Bueno, el último capítulo estará centrado en aprender todos los aspectos de los primeros auxilios. Cómo poder reaccionar y actuar ante las emergencias y desastres. Vamos a conocer los conceptos básicos para poder ayudar en cualquier tipo de catástrofe, conflictos, etc. Y también vamos así poder desarrollar aspectos de primeros auxilios psicológicos para saber cómo actuar, tener una mente tranquila y poder solucionar esos problemas. Y adicionalmente vamos a acompañarlos con las diferentes rutas de atención que pueden acudir. Todo lo que tiene que ver con la línea de atención de emergencias y desastres y rutas de atención en el Sistema General de Seguridad Social y a dónde acuden ante cualquier eventualidad, situación o PQR que se les presente. Bueno, como se pudieron dar cuenta, son muchos temas interesantes que vamos a tener en los próximos programas para que ustedes tengan las herramientas y los consejos necesarios para que desde la casa podamos promover una salud mental y emocional adecuada. Nos despedimos agradeciendo a todos ustedes por estar conectados con nosotros. Por supuesto, la invitación es a que no se pierdan ninguno de estos capítulos y puedan tener, como ya lo habíamos dicho, esas herramientas a la mano. Un feliz día para todos ustedes. Mente en Equilibrio 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 Mente en Equilibrio